El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Aguarico invita a la ciudadanía en general a participar de la inauguración y entrega de la planta de tratamiento de aguas residuales, así como de la remodelada cancha cubierta. Participa con nosotros en este importante evento y se parte de una mañana deportiva, música y cultura. Te esperamos este sábado 2 de julio a partir de las 8 de la mañana. No faltes. Juan Carlos Orellana, alcalde.